La policía capturó a una banda de micro comercializadores de droga en San Juan de Lurigancho. Los detenidos utilizaban una combi para distribuir la ilegal mercadería. Los agentes los sorprendieron segundos antes de que partieran a bordo de una combi a realizar sus entregas de droga. Los cuatro integrantes se encontraban dentro de una combi repartiendo la droga. O sea, Mapache repartía a sus paseros, que son Tontín, Cachaco y Tizana, a fin de que distribuyan toda la droga en la zona de San Juan de Lurigancho. En el cruce del pasaje Perú con la calle 20, Campoy, San Juan de Lurigancho, cayeron. Los colectiveros de la droga. Una banda conformada por el venezolano Adonai Guillén Rondón de 23 años, alias Tizana. Jesús Pau Cartunque de 21 años, alias Cachaco. Andy Reateguiayachi de 18 años, alias Tontín. Y por quien sería el cabecilla, Wilfredo Gámez Felipa de 28 años. Alias Mapache. La droga que se encontraba ahí, no era mía. Ah, ¿no era tuyo? No era mía esa droga. Y así mismo en la casa que se encontraba, se encontraba más de 500 ketes de PVC. La combi estaba parqueada en la puerta de la casa de alias Mapache. En su casa había más droga y un revólver cargado. ¿Se tiene una arma de fuego? No, no tengo, maestro. ¿Qué hay fierro? ¿Qué hay fierro? ¿Qué hay fierro? ¿Qué hay fierro? A ver, pal de rato. Pal de rato, de acá por favor. Tiene bolsa. ¿Cómo explica? Sácalo bien. Sácalo bien, sácalo bien. Me lo he encontrado hace mucho tiempo. ¿Qué hay fierro? Estos delincuentes no solamente estarían comercializando droga, sino también se dedican al raqueteo. Y utilizan el arma de fuego, ¿para qué? Por la supremacía de la droga, toda vez que tienen enfrentamiento con otras bandas rivales. Los colectiveros de la droga fueron trasladados al de Pincri 2 de San Juan del Urigancho. La policía informó que alias Mapache y Tontín tienen antecedentes por tráfico de drogas y hurto agravado. ¡Gracias!